Música Quiero invitarles a que abran nuevamente su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 13 vamos a estar mirando versículos 4 al 7 yo sé que algunos de ustedes la última vez que prediqué aquí no me vieron con lente porque realmente me resistía a usarlo pero ya no pude resistirlo más y necesito los lentes para leer Primera de Corintios 13, vamos a leer versos 4 al 7 El amor es paciente, es bondadoso El amor no tiene envidia El amor no es actancioso, no es arrogante no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita no toma en cuenta el mal recibido no se regocija de la injusticia sino que se alegra con la verdad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta En el año 1714 el médico y filósofo Bernard Mandeville oriundo de los Países Bajos publicó un libro con un título muy gracioso el título era La fábula de las abejas vicios privados, beneficios públicos y en este libro que él escribió en forma de poema él representó a la sociedad inglesa de sus días como una sociedad próspera representó sus vicios como un próspero panal de abejas el cual desde lejos se veía muy bonito y muy ordenado pero que al acercarse uno se daba cuenta que sus moradores o sus habitantes se caracterizaban por vicios egoístas cada uno hacía su papel tratando de sacar ventaja y provecho de los demás mientras que otros clamaban por justicia y honradez en la fábula Mandeville cuenta que las abejas piadosas clamaron a los dioses y Júpiter decidió responder la oración llevándose el egoísmo del corazón de los habitantes del panal y como ya no había vicios sino que las personas se volvieron honradas ya no había litigios y los abogados se quedaron sin trabajo la justicia ya no tenía ninguna función porque todos procuraban el bien de los demás y como la gente se volvió sencilla y austera los que se dedicaban al negocio de los excesos y de los vicios perdieron sus trabajos y se marcharon los soldados tampoco tenían trabajo ya así que todos los que se beneficiaban de los pecados y de los vicios se marcharon del panal en lugar de prosperar dice Mandeville que el panal llegó a su ruina porque las virtudes altruistas no construyen la economía de una sociedad sino sus vicios egoístas ese es el aprendizaje de Mandeville en su libro de las abejas y el propio Mandeville en su libro concluye que las sociedades que prosperan económicamente son aquellas que apelan al egoísmo que caracteriza a los seres humanos y que ni los gobiernos ni las instituciones deberían tratar de frenar los vicios si quieren ser prósperos ¿qué les parece a ustedes esa conclusión? es increíble pensar que los valores egoístas y los vicios egoístas pueden beneficiar a la humanidad sin embargo cuando usted y yo miramos al lado nuestro a nuestra sociedad ¿qué es lo que vemos? la sociedad ha comprado esta teoría distorsionada de Mandeville que dicho sea de paso ha sido uno de los hombres que más ha influenciado la teoría del mercado libre y de la distribución de las funciones de trabajo una de estas sociedades egoístas y centradas en sí mismas era la sociedad de Corinto por eso cuando el apóstol Pablo llega al capítulo 13 a mi juicio yo creo que él trae el clímax de la carta yo creo que cuando él llega al capítulo 13 presenta la enseñanza central que él quería presentarles a esta iglesia que tiene que ver con la centralidad del amor este amor que Pablo describe posee una característica principal y es que este amor no busca lo suyo es decir es desprendido este amor es una preocupación activa por el bienestar total de la persona amada y Pablo lo presenta como el camino más excelente que estos creyentes de Corinto necesitaban procurar ante las tantas situaciones que estaban enfrentando el ego el ego estaba detrás de cada una de las situaciones que estaban aconteciendo en esta iglesia y si usted yo sé que ha leído esta carta voy a hacer un breve y rápido panorama si usted comienza en el capítulo 1 se da cuenta que las contiendas que habían entre ellos tenían que ver con esa rivalidad y ese egoísmo que se pone de manifiesto cuando deseamos ser superiores a los demás capítulos 1, 2, 3, 4 por otro lado era una iglesia que se jactaba en su tolerancia su tolerancia con el pecado capítulo 5 había allí aquellos que cometían pecados terribles como el que vivía con la mujer de su padre ellos se jactaban de ser una iglesia moderna nosotros tenemos gente que hasta vive con la esposa del papá y no hay problema y parte de su egoísmo se mostraba en su entendimiento acerca del cuerpo y del sexo quizás fuera que hubiera todavía entre ellos algunos que creían que el cuerpo era para la fornicación y para el placer sexual en el capítulo 6 y la misma actitud egoísta egocéntrica y pecaminosa lo manifestaban los esposos cuando se negaban el uno al otro capítulo 7 su falta de amor y su egocentrismo salían a relucir en el ejercicio de su libertad cristiana algunos no aplicaban el amor sino que hacían lo que querían hacer sin importar cuanto le hicieran a los demás no le importaba lo que los demás pensaran preferían agradarse a sí mismos si usted lo ve eso del capítulo 8 al 10 su amor al yo se veía también incluso en la celebración de la cena del señor llevaban algunos sus propios alimentos y comían ellos y se saciaban y dejaban a los demás sin alimento y aún en cosas tan espirituales como los dones mostraban su egocentrismo los dones eran para ellos razón de división y de contienda pues algunos se sentían superiores a otros por los dones espirituales que habían recibido ¿qué les parece? por eso al llegar al capítulo 13 Pablo les hace ver que los dones espirituales buenos y útiles como son no pueden remediar el problema del egoísmo del corazón de ellos su carencia del verdadero amor bíblico era la razón principal por la que todas estas situaciones estaban dándose entre ellos y Pablo utiliza una técnica muy didáctica donde les describe a ellos lo que es y lo que no es el amor verdadero y yo creo que cada descripción del amor que está ahí en primera de Corintios 13 es suficiente para un sermón por lo cual yo he querido concentrarme en un solo aspecto que considero que es cardinal de la naturaleza del amor y está en el versículo 5 el amor no busca lo suyo y este es el tema del sermón de esta noche el amor no busca lo suyo algunas versiones modernas si usted tiene una versión moderna puede ser que diga el amor no es egoísta y la razón por la que escogí hablar de este tema es en primer lugar por mí mismo por mí mismo conozco un poco mi naturaleza y mi naturaleza es egoísta y es una de las cosas que como creyente lucho constantemente pero también estoy hablando de este tema por usted porque trato con personas continuamente en mi ministerio pastoral y veo cuán necesitados estamos sobre este tema del amor verdadero veo que una de las principales causas de los problemas entre las personas es el egocentrismo sin embargo lo extraño para mí cuando quise ir a estudiar este tema en las escrituras y usted sabe que uno comienza quizás con una concordancia vamos a ver dónde está la palabra egoísmo y usted busca busca y veo que en las versiones tradicionales en el castellano no aparece la palabra egoísmo por lo menos no aparece en la reina valera y creo que en la biblia de las américas aparece una sola vez en el nuevo testamento es decir la palabra egoísmo que nosotros usamos en el castellano no tiene una equivalencia exacta en el griego o en el hebreo bíblico yo me preguntaba por qué también la busqué en inglés es la palabra selfishness y tampoco la encontré y cómo puede ser me preguntaba yo que la palabra egoísmo como nosotros la usamos siendo que es un problema tan real yo no puedo encontrar esa palabra en la biblia que describa lo que es el egoísmo entonces me puse a investigar y hay algunas versiones modernas que incluyen un versículo aquí otro versículo allá con la palabra egoísmo pero son traducciones de la palabra contienda de la palabra rivalidad e incluso de la palabra avaricia así que me puse a investigar esa palabra egoísmo en el castellano y me di cuenta que los escritos más antiguos que contienen esa palabra datan del siglo XVIII es decir que la palabra es reciente y en inglés los escritos más antiguos que tienen la palabra selfishness son del siglo XVII lo cual quiere decir que cuando se tradujeron las primeras versiones al castellano pues la palabra no existía por eso entonces me hace sentido ahora egoísmo viene del latín ego y del sufijo ismo que usted sabe que quiere decir doctrina creencia tendencia es un sufijo que convierte un adjetivo en un sustantivo de manera que egoísmo pudiera traducirse como la religión del yo la religión del yo con toda razón lo primero que Cristo le dice a sus discípulos es si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame ¿sabe por qué? porque no podemos tener dos señores o Cristo es nuestro Señor o el yo lo es así que el egoísmo es estar preocupado excesiva y exclusivamente por uno mismo o por su propio beneficio placer o bienestar independientemente de los demás estar preocupado excesiva o exclusivamente por su propio beneficio en otras palabras es la idolatría del yo y yo creo que es uno de los peores vicios y de los peores pecados de la humanidad y de los seres humanos ahora yo creo que cada uno de nosotros tiene algo de eso y mi propósito será hacerle ver que quizá algo usted tiene de ese mal el egoísmo tiene la capacidad de destruir matrimonios de dividir relaciones entre padres e hijos y hermanos de dividir iglesias de destruir empresas de corromper instituciones del Estado y de terminar con buenas amistades el egoísmo se opone al amor y al servicio sacrificial se opone a la generosidad y a la práctica de los dones espirituales y por ende se opone a la extensión del Evangelio de Jesucristo el egocentrismo hace que la gente se quede descansando en su lugar en vez de ir a servir al Señor en su obra el egoísmo hace que otros no quieran responder al llamado de Dios para arriesgarse y así puedan perder su comodidad y su estabilidad así que lo primero que quiero hacer con ustedes es ver las manifestaciones del egoísmo que aparecen en este texto el egoísmo se manifiesta de muchas maneras porque es un pecado madre es un pecado madre da a luz otras formas pecaminosas y la primera forma que quiero mirar con ustedes es ese pasaje esa parte del pasaje del versículo 5 que dice el amor no busca lo suyo la búsqueda exclusiva del bienestar propio esta es la esencia del egoísta en todo lo que hace busca su bien por encima de los demás si alguien va a quedar bien que sea yo si alguien va a recibir un beneficio yo lo quiero para mí si alguien va a ganar la disputa debe ser yo si alguien va a ocupar la mejor posición o va a recibir el mayor privilegio pues ni modo debo ser yo y si alguien va a estar cómodo que sea yo etcétera esta sola descripción del egoísmo nos deja convictos nos resulta muy natural y es hasta racional procurar nuestro bien por encima de los demás es hasta racional de hecho existe lo que se llama el egoísmo ético el egoísmo ético es una doctrina filosófica que afirma que las personas deben deben dice tener la normativa ética de obrar a su propio interés y que esa es la única manera moral de obrar permitiendo la opción de ayudar a otro siempre que esto lo beneficie a usted ese es el egoísmo ético el buscar lo suyo propio es algo tan común tan común que el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses recomendando a Timoteo él les dice en el capítulo 2 porque todos buscan lo suyo propio oiga esto a ningún otro tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se preocupa por ustedes porque todos y yo no sé si el apóstol Pablo estaba exagerando o estaba siendo concreto y específico él dice todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús cuántas veces oh amados hermanos nos comportamos de manera egoísta con nuestro cónyuge o con nuestros hijos o con nuestros padres cuántas veces queremos sacar ventaja o hacer las cosas a nuestra propia manera tratando de manipular para que se haga lo que yo quiero yo soy culpable de ese pecado pero por otro lado el texto dice que el amor no es envidioso si usted ve el versículo anterior la envidia y los celos y lo que quiero hacer con ustedes en esta noche es ver estas manifestaciones a la luz de el amor no busca lo suyo es decir las manifestaciones alrededor compararlas con el egoísmo y ver como el egoísmo está en el centro de todas las demás manifestaciones miren esto de la envidia dice el texto el amor no tiene envidia cuando nuestro yo está en el centro nos molesta el bienestar y el progreso del otro sentimos celo por las cosas que otros logran y preferiríamos que no la hubieran logrado o que fuera yo quien la haya obtenido se manifiestan los celos también con ese deseo posesivo y controlador sobre la otra persona Santiago dice en el capítulo 3 verso 16 porque donde hay celos y ambición personal y esa palabra ambición personal es la palabra egoísmo también allí hay confusión y toda cosa mala si usted nota conmigo Santiago pone los celos al lado de la ambición egoísta uno al lado del otro y dice que producen confusión y toda cosa mala en tercer lugar la tercera descripción que quiero ver con ustedes es que el amor no es jactancioso la jactancia la jactancia es otra hija del egoísmo el fanfarrón que quiere sobresalir es la palabra que está ahí quiere sobresalir y dar a conocer su propia alabanza exaltar su yo ante los demás que es lo que mueve un corazón fanfarrón sino esa idea de que él lo merece pero por el otro lado dice el texto que el amor no es arrogante la soberbia el embanecimiento es fruto del egoísmo que tiene un alto concepto de sí mismo esos pensamientos elevados de ti mismo te hacen o hacen que el egoísta demande un trato especial para consigo los padres por ejemplo podemos tener muchas veces una actitud así con nuestros hijos sobre todo y ciertamente Dios nos ha dado autoridad sobre ellos pero nosotros no somos mejores que ellos como personas ni tenemos una dignidad más elevada que ellos y no debemos creer que su respeto hacia nosotros se deba a algún mérito humano que nosotros tengamos sino que es exclusivamente por lo que Dios ha dicho de nosotros entonces el amor no es arrogante otra manera en que se manifiesta el egoísmo es ese portarse indecorosamente que dice el texto el amor no se porta indecorosamente la rudeza la grosería son muestras de un corazón que está centrado en sí mismo y que no tiene cuidado de las demás personas de cómo se expresa y cómo hace sentir al otro le digo lo que se me venga a la mente no importa que lo quiebre no importa que rompa su corazón lo quebrante yo tengo que decirle la verdad y lo tratamos con rudeza yo confieso hermanos que yo he sido rudo con las personas más cercanas a mí en algunas ocasiones con mi esposa con mis hijos especialmente es fácil ser rudo con la gente que está cerca de usted ofender con palabras hablar rudamente sin cuidar lo que decimos pero hay hijos también que son groseros con sus padres y le hablan de cualquier forma pero usted puede ser grosero aún con sus amigos y sus hermanos la gente más cercana con usted podemos tratarlo con dureza o indecorosamente cuando hacemos esto lo que estamos haciendo es colocándonos encima de los demás y eso no es otra cosa que la manifestación del egoísmo o el egocentrismo una descripción más que dice el apóstol Pablo es que el amor no se irrita la irritabilidad una persona que se enoja fácilmente persona de mecha corta que no hay que decirle mucho las cosas y ya prende y fíjese que la irritabilidad está justo después de la frase el amor no busca lo suyo dice el amor no busca lo suyo luego dice no se irrita es precisamente por causa del amor propio y de la estima de nosotros mismos que somos tan prontos para irritarnos como diría un autor donde quiera que exista el hábito de una provocación repentina el yo todavía no está sometido al amor de Cristo y el amor de Cristo aún no está completamente establecido en ese carácter así que esta irritabilidad tiene su centro en un corazón que está centrado en sí mismo la siguiente descripción dice que el amor no toma en cuenta el mal recibido el rencor es también consecuencia de un corazón que no está gobernado por el amor puro y desprendido el rencoroso piensa mal del otro y le imputa culpa por eso lo lleva lleva una cuenta él guarda una lista de acusaciones contra los demás una vez más el yo está gobernando el corazón del rencoroso por eso que en Filipenses capítulo 2 verso 13 el apóstol Pablo dice nada hagáis por contienda o rivalidad la rivalidad o la contienda es otra de las manifestaciones más comunes de egoísmo incluso esta palabra eriteia se traduce a veces en algunas versiones bíblicas como egoísmo implica contención división facción y pone de manifiesto el deseo de ser superiores a los otros o ganar una pelea se ha visto usted hermano envuelto en una discusión sin sentido donde lo único que estamos buscando al final es ganar la discusión yo he aprendido que la mayoría de las discusiones feas que tiene la gente es por cosas insignificantes y en realidad es el yo el que está dominando el corazón tocante a esto dice Tim Keller el egocentrismo por su propio carácter te hace ciego al egoísmo propio al tiempo que estás hipersensible ofendido y enojado por el egoísmo de los demás el resultado es siempre un espiral descendiente hacia la autocompasión la ira y la desesperación así es hoy como nunca antes hermanos amados hoy como nunca antes estamos viviendo una época caracterizada por el egoísmo y esto fue lo que profetizó el apóstol Pablo también en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 y quiero que usted pueda abrir su biblia ahí sin moverse necesariamente de primera de Corintios abra su biblia ahí en segunda de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 5 mire como el apóstol Pablo dice que el egoísmo iba a caracterizar a los hombres de los postreros días mire conmigo también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres subraya esto amadores de sí mismos es la palabra filautos viene de filo y auto me amo a mí mismo dice el texto habrá hombres amadores de sí mismos ahora yo quiero desafiarle a que usted pueda mirar las demás características de esos hombres a la luz de la primera y se va a dar cuenta que en la esencia del corazón de estos hombres está el yo entronado mírelo conmigo hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de los buenos traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita ellos se aman a sí mismos por encima de todos los demás y cuando se es así cualquier cosa se puede esperar de una persona así mire prácticamente las demás características se desprenden yo creo de la primera o están muy relacionadas porque un avaro es una persona que ama al dinero pero ama al dinero porque se ama a sí mismo y se quiere dar la gran vida el vanaglorioso es el mismo fanfarrón es el altivo el soberbio es el orgulloso persona que está por encima de los demás el blasfemo se levanta incluso contra el mismo Dios los desobedientes a los padres son capaces de rebelarse contra los mismos que lo trajeron al mundo y que lo criaron hay que tener un corazón bien centrado en sí mismo para hacer esto los ingratos no agradecen porque para ellos todo el mundo tiene que servirle ni siquiera dar las gracias no se molestan en dar las gracias o manifestar un gesto de gratitud porque entienden que las demás personas tienen un deber hacia él o hacia ella impíos irreverentes sin afecto natural están tan llenos de sí mismos que no dan preferencia ni siquiera a aquellos que naturalmente deberían amar deberían amar al papá deberían amar a la mamá deberían amar a los hijos deberían amar a la esposa pero están tan centrados en el amor propio que ellos se aman más a sí mismos que a todas esas personas a quienes naturalmente deberían amar implacable son gente cuya reacción no se puede aplacar o calmar calumniadores acusan constantemente a los demás y los culpan sin razón intemperantes son desenfrenados y libertinos crueles insensibles sin compasión ni misericordia por los demás excepto por sí mismos aborrecedores de lo bueno no aman las cosas buenas sino que prefieren lo malo son traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios esa es la característica de estas personas de los últimos tiempos lo que estamos diciendo los últimos días están caracterizados por personas centradas en sí mismas y cuando miramos cada una de estas características nos damos cuenta que parten de la adoración al yo el mundo en el que vivimos valora el egoísmo hermanos amados como un motor que impulsa el mercado y la prosperidad de una nación así como lo decía Bernard Mandeville en el mundo de hoy se aúpa a los individuos arrogantes y libertinos porque esos son los que se gatan cualquier cantidad de dinero complaciendo sus propios gustos y excentricidades y esos son los que generan movimiento de dinero a este punto yo espero haberlos convencido de que tanto usted como yo en alguna medida tenemos vestigios de este pecado ahora bien vamos a mirar el contraste que el apóstol Pablo nos presenta describiendo el amor bíblico que es todo lo opuesto a ese egocentrismo el amor dice el amor no busca lo suyo el amor no es egoísta como es este amor bíblico esta virtud espiritual que busca activamente el bien del otro mientras que el egoísta idolatra el yo el amor bíblico adora a Cristo y está centrado en dar la gloria a Dios es un corazón que está bajo el control del Señor el que tiene este amor no se preocupa solamente por el bienestar propio sino que él mira por el bien del otro de igual manera Cristo dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo y aquí quiero usar una cita que me mandó uno de los pastores de aquí de la iglesia el hermano Salvador dice la cita el mandamiento no es te amarás a ti mismo como amas a tu prójimo sino a tu prójimo como a ti mismo hay una prioridad pero una prioridad entre iguales el Talmud dice aquel que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo es un hombre justo aquel que dice lo mío es mío y lo tuyo es mío es un hombre malvado pero el que dice lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo es un hombre bueno el amor no busca lo suyo si no tienes amor entonces la campana de la iglesia es tan cristiana como tú es una cita de John Duncan de manera amados hermanos que un trabajador que tiene el amor de Cristo en su vida va a trabajar no solo para beneficiarse de su empleador sino para buscar el bien de él en lugar de trabajar lo menos que se pueda y perder el mayor tiempo posible él se va a empeñar en hacerle bien a su empleador y en producir la mayor cantidad de ganancias dentro del tiempo de trabajo como si estuviera sirviendo al mismo Cristo un empleador o un jefe que tiene este amor de Cristo en su vida va a procurar también el bienestar de sus empleados y no solo el suyo tratando de ser lo más justo y considerado posible esforzándose por no ser un explotador sino tratando de valorar a las personas como a Cristo mismo y el negociante el negociante que tiene este amor de Cristo en su vida procurará no solo percibir beneficios sino también beneficiar a aquellos que son sus clientes el profesional cristiano que tiene este amor así como el técnico que vende su servicio ya sea un médico ya sea un abogado un ingeniero un mecánico un evanista un plomero yo espero que no haya uno aquí de eso yo no sé si usted le ha pasado un paréntesis que usted llama a un evanista y él va el primer día y después para devolverle la cosa se toma todo el tiempo del mundo y le dice yo te lo llevo la semana que viene yo te lo llevo la semana que viene pero si es un evanista cristiano un electricista cristiano un mecánico automotriz cristiano por causa del amor de Cristo que gobierna su vida él buscará hacerlo de la mejor manera para beneficiar a su prójimo con su trabajo tratando de proveer la mejor solución posible así no se vuelva a dañar nunca y no lo llamen que cosa hermanos que algunos profesionales cristianos o algunos técnicos cristianos dicen no, no se le puede solucionar el problema porque después el negocio se daña no vuelven a llamar a uno eso no es amor este modelo económico fue lo que Mandeville no entendió como algo posible porque en verdad solo es posible en los corazones donde el amor de Cristo gobierna Pablo lo declara con otras palabras en Filipenses capítulo 2 verso 4 dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros mire hermano ocuparse del bienestar personal no es necesariamente egoísmo sino buscar su propio bienestar a expensas del otro o por encima del otro eso es el problema y cuando el texto en primera de Corintios 13 versículo 5 dice el amor no busca lo suyo lo que significa es que el amor no antepone su bienestar al bienestar de la otra persona y no solo eso sino que tampoco se conforma de gozar del bienestar sino que él busca proporcionar bienestar al otro ese es el verdadero amor y la persona que ama encuentra deleite en que el otro también esté bien ahora bien que sucedería cuando usted está en una situación donde uno de los dos va a ganar y otro va a perder el amor verdadero escoge perder porque pone al otro primero y Pablo da cuenta de eso también en la propia carta de primera de Corintios cuando él habla de lleva tú el oprobio porque no llevas tú el oprobio así que el amor verdadero dará siempre la prioridad al bienestar del otro eso es lo que dice el apóstol cuando dice antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo y esto fue precisamente lo que caracterizó el amor de Cristo Filipenses 2 de 5 al 8 no fue eso exactamente lo que hizo nuestro Salvador la gran paradoja del amor es que mientras buscamos primeramente el bienestar del otro nosotros alcanzamos el gozo y la felicidad verdaderos esa es la gran paradoja del amor no sé si los que están casados están de acuerdo conmigo cuando usted busca el bienestar del otro primero al final usted termina muy feliz puedo decir que en el matrimonio de nosotros los primeros años cada quien estaba buscando su propio bienestar no llegábamos a ningún sitio porque yo buscaba el mío y ella buscaba el de ella y entonces chocábamos los dos porque nadie quería darse al otro pero cuando la palabra de Dios viene y nos endereza y muchas gracias al pastor Saladí aunque no está aquí pero nos sirvió muchas veces en retiros matrimoniales comenzamos a comprender que el verdadero amor busca el bien del otro primero y al final la gran paradoja es que lo que yo estaba buscando por mis propias fuerzas cuando entonces comienzo a entregarme recibo más de lo que yo estaba buscando y eso no es lo que dice el Señor Jesucristo cuando Pedro le dijo Señor nosotros lo hemos dejado todo que tendremos y el dijo no hay quien haya dejado esto esto por mí que no reciba cuánto cien veces más aquí y allá la vida eterna así funciona la paradoja de la vida cristiana cuánto es que tú vas a sacrificar yo te aseguro que lo que tú vayas a sacrificar es terrenal seguro cuánto es que tú vas a perder de qué que te va a perder de algo temporal seguramente por eso nosotros tenemos que valorar estas cosas acerca de la práctica del amor cuando tú te vas cuando tú te vas a rendir tú para darle la oportunidad al otro para que el otro reciba el beneficio te vas a dar cuenta que lo que estás sacrificando es terrenal no es algo con lo que tú hayas venido ni que te vayas a llevar son cosas de esta vida no vale la pena no vale la pena ser egoísta con tal de ganar algo un pleito una comodidad una mejor comida un mejor carro al final todas esas cosas amados son temporales pierda mejor y déjeleso a Cristo algunas características de ese amor desprendido el amor bíblico es paciente dice el texto por cuanto no está dominado por su ego él está dispuesto a sufrir por el bienestar del otro el amor bíblico es benigno es amable está enfocado en hacerle bien al otro practica el servicio y está dispuesto a ser útil y ayudar a los demás el amor bíblico se goza en el bienestar del otro dice el texto se alegra de ver la prosperidad de la persona que ama el amor bíblico está dispuesto a soportar el mal en su contra y lo cubre con discreción y con perdón por eso dice el texto todo lo soporta primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice que el amor cubrirá multitud de faltas el amor bíblico todo lo cree piensa lo mejor de todas las personas y espera lo mejor no anda con sospecha y cinismo sino que hace la mejor construcción de las cosas y si usted me ha seguido hasta aquí quizás usted esté pensando ahora bueno eso se oye bien y se oye muy bonito para ser verdad ese tipo de amor nosotros nos podemos identificar fácilmente con el egoísmo pero de este tipo de amor nos parece algo inalcanzable la mente natural no puede comprender que alguien actúe con un amor tan desprendido por eso es que Bernard Mandeville decía que las personas que promueven actitudes altruistas lo hacen por hipocresía decía él y eso lo hacen porque buscan sentirse superiores a los demás mortales egoístas decía o sea que aún hacer el bien para él era imposible para el ser humano y dentro de los psicólogos hay una teoría que se llama el egoísmo psicológico el egoísmo psicológico dice que la conducta humana está impulsada por motivaciones autointeresadas y niega totalmente la existencia de conductas verdaderamente altruistas pero lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios por medio del evangelio de Jesucristo y de la gracia que él ha derramado sobre nosotros la palabra de Dios dice que el amor de Cristo ha sido derramado nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado así que lo que es imposible verdaderamente para aquel que está sin Jesucristo para los creyentes es la norma esta es su nueva normalidad hermano este tipo de amor es lo que tú y yo estamos llamados a mostrar ahora necesitamos un remedio contra el egoísmo tenemos por un lado esta actitud egoísta con la que luchamos y por otro lado tenemos la descripción de ese amor bíblico y en medio de eso está el evangelio de Jesucristo y su gracia que hacemos con el egoísmo y sus manifestaciones la palabra de Dios dice que todas estas manifestaciones del egoísmo son obras de la carne si usted vaya a Gálatas capítulo 5 verso 19 y cuando usted lee la lista de las obras de la carne se da cuenta que ya está pleito enemistad celos iras contiendas disensiones envidias todas esas son obras de la carne y es solo por la acción del Espíritu Santo en nosotros que estos vicios pueden ser mortificados el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 verso 13 dice porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis es por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente que estas obras de la carne pueden morir este amor bíblico del que hemos hablado no es un resultado de nuestro propio esfuerzo sino que es un resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo mediante el Evangelio de Jesucristo Pablo dice en Galatas capítulo 5 verso 22 al 25 más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre dominio propio contra tales cosas no hay ley escuche esto pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu es posible para un creyente mortificar las actitudes egoístas completamente cuántos dicen amén a esto eso es así por la obra de Jesucristo porque por cuanto somos crucificados con él allí en la cruz de Cristo también fueron crucificados nuestros pasiones y deseos y ahora estamos llamados a vivir en el Espíritu necesitamos procurar amados hermanos la llenura del Espíritu Santo cada día en nuestra vida es la única manera de sacar fuera el egoísmo el apóstol Pablo hablando de esto en Efesios capítulo 5 versículos 18 al 21 dice no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución sino sed llenos del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales cantando y alabando con vuestro corazón al Señor dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no podemos servir a dos señores y el egoísmo hace del yo un Dios es la religión del yo y nos aleja del Dios verdadero es probable que tu egoísmo te tenga alejado de tu cónyuge o de tus hijos quizás tu egoísmo ha afectado tus relaciones con aquellos que más deberías amar ¿por qué? porque en tu corazón el único importante eres tú y la gente se da cuenta quizás tu egocentrismo ha destruido relaciones importantes en tu vida o ha alejado a las personas que se han querido acercar a ti porque ven que en tu vida no hay espacio más que para ti quizás tu egoísmo está afectando tus relaciones de trabajo o tu propio negocio porque no puedes pensar en hacerle bien al otro sino solo en sacarle ventaja a lo mejor tu egocentrismo te ha alejado del servicio o del ministerio porque procuras tu comodidad y no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo tus recursos e invertirte en la vida del reino de los cielos a veces te llaman no hermano cuánto hay que durar dos horas no son demasiado para mí finalmente quizás tu egoísmo te ha alejado de Dios porque no quieres entregarle a Jesucristo el control de tu alma sino que quieres vivir según tus propios criterios sea cual sea tu situación reconoce que el egoísmo es un ídolo que te esclaviza y te encadena clama a Cristo Jesús quien por su sangre nos ha hecho libres y de una vez por todas renuncia a la idolatría del yo como suscríbete a chau Gracias por ver el video.